Seguimos explorando Campeche. De Calakmul llegamos a Isla Aguada, disfrutando de paisajes impresionantes al lado de Sachi Tamashiro. Un clima delicioso y caluroso a 30 grados centígrados nos recibió. Chano, por fin llegamos. ¡Por fin llegamos! ¡Oh, sí! Este lugar está alejado de las aglomeraciones turísticas, con aguas poco profundas que baten suavemente la arena. Señoras y señores, este es el trabajo rudo y alguien tiene que hacer. Sí, caray, qué barbaridad. A chambear, ¿no? Pues a chambear. ¿A chambear? Pues vamos. Oigan, si vienen a Isla Aguada, un recorrido obligado es por el malecón. Definitivamente. Además es una villa de pescadores que viven de la pesca y del turismo, así que tienen que venir. ¡No! Chano, basta. ¿Vas a estar en ita? Vale, pero espera que me bajo, espera. ¡Zampa! El paraíso existe y se llama Isla Aguada. ¡I love you, Isla Aguada! ¡I love you, Isla Aguada! ¡Esto es maravilloso! ¡Qué increíble! Oye, Chano, tú eres fan de los animales, ¿verdad? Me fascina. Bueno, pues déjame contarte algo rapidísimo. Cuando me invitaste a Campeche yo dije, voy a investigar a dónde voy, ¿no? Hay que saberle. ¿Y qué crees que hay? ¿Qué? ¿Qué hay? ¡En fines! ¡Cállate! ¿Neta? No, de verdad, de verdad. ¿Aquí? Sí, bueno, no aquí. Tenemos que llamarle a una lanchita para que nos lleve a los destinos. ¿De qué me hablas? Sí, ve de una vez. ¡Vamos ya! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos ya, señor! ¿Nos da un aventón? Gracias. Hemos iniciado nuestro recorrido. Vamos a buscar a los delfines. Estamos muy emocionados. ¡Sí! ¡Qué padre! Y ahorita estamos en Isla de Pájaros. Justo los topamos con estas maravillas. Vean, son las fragatas. Las fragatas. Es una especie muy singular de esta localidad. Así es. Oye, mi Chano, y te cuento algo rapidísimo. Los machos tienen la garganta roja. ¿Como yo? Así como tú. Como mi playera. Exacto, justo. ¿Y las hembras? Y las hembras blancas, como... ¿Como tú? ¿Tuyo? Venimos. Siempre muy aves. Siempre muy ad hoc. Exacto. Y por fin nos encontramos. Vean nada más estas bellezas. ¡Aquí está! ¡Eso! Que hace tres años hicieron un estudio y en esta área había aproximadamente 2.223 delfines. ¡Qué locura! ¡Ay, qué locura! Pero ojalá haya más ahorita. Ojalá, ojalá. Ojalá, ojalá, ojalá. Fue así que conocimos a Acbal. Un desarrollo residencial y turístico con un campo de golf increíble. Este rincón combina en perfecto equilibrio la naturaleza con la modernidad, la tranquilidad con la diversión y el entretenimiento. Oigan, no les decimos más. Si tienen planes para la vacación... Ya saben a dónde venir. ¿Un chapuzón o qué? Va, tu primera vez encerrar. ¡Ay, ay, ay! ¡No, Charo! ¡Ya! Mañana seguiremos explorando tesoros en el hermoso estado de Campeche. Veremos manglares, cocodrilos, flamencos y paisajes fuera de lo común. No se lo pueden perder.